Estamos celebrando el día de San Juan Bautista, de su nacimiento, porque en agosto celebramos un martirio. Hoy es el día de todos los sanjuaninos, porque él es el patrón, nos llamamos San Juaninos por San Juan Bautista. Así que bueno, primero que es un día de alegría, de gozo, que saludó a todos desde la Iglesia Catedral. Bueno, hemos iniciado con la misa de la mañana, a lo largo de la mañana tendremos en el atrio de la Catedral la bendición de movilidades para todos aquellos que se acerquen. Y a las 20 horas será la misa central, donde culminaremos la fiesta, y al terminar la misa llevaremos nuevamente a San Juan Bautista al atrio para encender con él la tradicional fogata. Aparte, esta actividad se está haciendo en conjunto con la Municipalidad de la Capital. La fogata se trabaja con la Municipalidad de la Capital y este año también con la Secretaría de Turismo de la provincia. Así que bueno, todos hemos ganado fuerza para hacerle frente al frío y que San Juan Bautista tenga su fogata. Pero estamos seguros que vamos a tener muchas sorpresas, sobre todo muchos hermanos que trabajan con sus vehículos, se empiezan a enterar y por el móvil empiezan a llamarse y se vienen. Así que bueno, serán bienvenidos todos. Bien, más o menos, hoy ya por ejemplo en la primera misa ya hay mucha gente, la está dando el Monseñor Las Rosadas, ¿esperan que también haya mucha más gente hoy? Sí, 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 esperamos porque la misa estatal está congregada a todo el clero, las parroquias, los movimientos. Así que esperamos tener una misa grande donde el Obispo Lozano va a dar un gran anuncio para la Iglesia de San Juan, que es la apertura del Tercer Sino de Diosesano. Una gran congregación de la Iglesia donde a lo largo de dos años vamos a discernir, a escuchar y a tomar decisiones para ver cómo seguimos como Iglesia en San Juan.